Pues vamos con el TUF Preguntas de esta semana. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo, a esta sección, a este canal. Como siempre, recordarte que dejes tu like, tu comentario y que te suscribas al canal. Y como decía, bienvenida y bienvenido a esta sección, la sección más longeva, podríamos decir, del canal, la sección TUF Preguntas, que muy rápido te explico el funcionamiento. Si quieres dejarme cualquier pregunta acerca de fútbol, acerca del Madrid, del canal, de mí, de lo que quieras, puedes hacerlo debajo en los comentarios y yo la semana que viene las responderé o las respondo. Bueno, básicamente el funcionamiento es esto, semana a semana, voy respondiendo vuestras preguntas y vamos a empezar ya con las preguntas de esta semana. José Luis, ¿me preguntas qué opino acerca de Brahim? Pues en este caso, la verdad es que Brahim no lo seguí ni la temporada pasada ni esta temporada en el Milán. Por lo tanto, como no tengo una opinión y no te voy a decir una opinión basada en tres o cuatro vídeos que haya podido ver de resúmenes de Brahim, en este caso he preguntado a mi amigo y colaborador del canal en el que hacemos la sección bimensual, la sección dos merengues muy merengues, tanto en este canal como en su canal, Jaime de Jaime Merengue, del canal Jaime Merengue, le he preguntado a él porque él sí que está un poco más al tanto y bueno, pues le he querido preguntar a ver qué opina él en este caso de Brahim y bueno, pues espero que te sirva la respuesta, aunque no sea mía, sé que también eres seguidor del canal de Jaime, por lo tanto, aquí te dejo la respuesta. Bueno, amigos de Hablando del Madrid, un saludo grande desde el canal Jaime Merengue, al canal al que os invito que os paséis, por cierto. Hablar de Brahim Díaz, pues bueno, deciros que es un jugador que está teniendo bastante, bastante protagonismo en el Milán, creo que es un futbolista que, bueno, ya era conocedor de la casa, su segunda etapa allí, pero esta vez con más galones le han dado el 10, fue una forma de convencer al jugador de que era un proyecto en el que todavía iba a ser tenido más en cuenta de lo que lo fue en su primera etapa. Tiene algún partido en el que es suplente, un rendimiento un tanto intermitente, pero es la cesión más provechosa junto con la de Odriozola que estamos llevando a cabo. Es un jugador que normalmente juega más como, es un extremo con libertad como para media puntear, a banda cambiada o en banda natural, pero bueno, al final para él cualquier banda es natural o cualquier banda es banda cambiada porque es un futbolista ambidiestro que, insisto, está aprovechando muy bien su cesión en el Milán y creo que es un jugador al que como poco, muy muy poco, se le debería dar la pretemporada que viene en el Real Madrid. Yo el gran hándicap que veo para él es el fichaje de Kylian Mbappé. A partir de aquí deberíamos esperar a ver si salen Marco Asensio, Rodrigo, Hazard y Bale. A partir de que alguno de estos cuatro salga, y vamos a ver si Lucas Vázquez ya se instaura como lateral diestro de forma definitiva en el Real Madrid, ahí Brahim podría tener algún hueco como suplente, si no, muy probablemente acabe siendo del Milan en propiedad. Y me preguntas por el tema, el debate eterno que nos está ocupando los últimos días, las últimas semanas en el entorno Real Madrid, ¿no? El tema de las rotaciones o de las no rotaciones de Carleto. He hablado creo en varios vídeos, en varios programas en directo, en artículos que he escrito en VIP Deportivo. He hablado también en el podcast de Hora Madrileña. Ya digo, el tema de las no rotaciones, por una parte entiendo a Carleto, porque si miras al banquillo, para mí no hay jugadores de nivel que puedan dar la talla, digamos, para partidos grandes. Solo Nacho puede dar el nivel, creo, puntualmente en defensa. Y en el centro del campo, Fede Valverde. Y ya está. Para mí, ya está. Y después, evidentemente, el asterisco del extremo derecho, que es quizá la única posición que baila un poco y que está rotando Carlo Ancelotti con Marco Asensio y Rodrigo. Veremos si le da para toda la temporada. Yo creo que si no hay lesiones por tema de cansancio, pues bueno, Valverde puede entrar. Como digo, Nacho puede entrar. Y después ya, bueno, el tema de Asensio y Rodrigo pueden ir rotando. Y después ya en un segundo plano, creo que también pueden jugar algunos minutos y para dar descanso, pues el tema de Eduardo Camavinga, el tema de Lucas en la derecha, tanto como lateral como extremo. Veremos, no espero nada, pero veremos el tema de Azari y Gareth Bale. Bueno, vamos a ver en este caso cómo puede ir haciendo esos montajes, esas alineaciones Carlo Ancelotti. Y me preguntas acerca de qué haría con jugadores como Blanco, como Miguel, jugadores de la cantera, ¿no? Podríamos meter aquí el caso, estos dos son los que están, digamos, más en dinámica de primer equipo, pero podríamos meter otros jugadores que podrían dar el salto como arriba. Se está hablando mucho de Rafa Marín, aunque no ha debutado. Bueno, el tema de siempre, ¿no? A ver, pueden estar un año así, pero yo creo que si no pueden estar muchos años jugadores tan jóvenes y de tanta proyección, muchos años aquí sin jugar, ¿no? Si no, pues evidentemente opino que tienen que ir cedidos o, en su defecto, vendidos. No hay más, si no les dan oportunidades, una de dos, ¿no? Y me preguntas por el tema de la Champions League, ¿no? La competición, podríamos decir, fetiche de nuestro club, del Real Madrid. Creo que sí, tiene posibilidades. Evidentemente creo que tiene posibilidades. Si el Real Madrid está muy bien y alguno de los equipos más potentes está un poco más bajo, puede, ¿no? Pero, bueno, yo no creo. Yo creo que cuando nos topemos con un City, con un Bayern, con un Chelsea, con un Liverpool, incluso con un PSG... Vamos a ver, vamos a ver, ¿no? En este caso, vamos a ver... Estaba pensando, me ha salido PSG, que es como lo dicen algunos, ¿no? Andrés Sonrubia entre ellos, y no PSG, pero bueno, ya nos hemos entendido. No sé cuál sería la pronunciación correcta, pero bueno, lo que digo, que si nos encontramos con uno de estos cocos, creo que es bastante complicado que pasemos, pero evidentemente posibilidades tenemos, ¿no? Somos el Real Madrid y es la Champions League. Nada más, hasta aquí las preguntas por esta semana y ya sabes, te animo, te animo a participar dejando tus preguntas aquí abajo en los comentarios de lo que quieras. Digo, fútbol, Real Madrid, el canal de YouTube, el canal de Twitch, todo lo que hago sobre mí, lo que quieras. Puedes dejar tus preguntas y la semana que viene las respondo. Nada más, saludos, adiós.